Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y a veces te comeré Eres que rico es Hagámonos como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú vete cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh 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 Como se pone Como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Hay una vez que no habrá después, dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Oh, 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 oh Quiero ver este jugador como se pone Yo no te quiero amanecer contigo, antes de momento tengo que ir contigo Vamos tratando una y otra vez, para este momento yo también soñé